Le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano a la Escuela de Lúcio de Martínez que nos dio sus puertas para realizar el Festival de Periodismo Año 2016. Así que partimos con un fuerte aplauso, con el ánimo muchísimo su valor, de que lo pasemos bien. Seguimos entonces con el Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Martínez, con la profesora María Luisa de Seguridad. En cuarto lugar también nos acompaña en la escuela Báez de la Línea. Con un fuerte aplauso esta mañana y agradeciendo su presencia al señor Felipe Bianchi. Hola, soy Catalina Covarrudia, del CEPTA-A de la Escuela Lúcio de Martínez. Durante el taller de periodismo hemos hecho cosas entretenidas. Hemos realizado notas, reportajes, entrevistas y ganómetales. De continuación les quiero presentar un resumen de todo lo que hemos hecho los alumnos del taller de periodismo en teoría de hoy. Se ve que va a seguir funcionando bien. El baila así. El área blada. El área blada. El área blada. El área blada. Y el... Va a ayudar a uno a este perrosco de carlos. Participar a un voluntario de la ONG Tucci. ¿Qué significa para ti dejar su institución y llegar a Mega para transmitir la oportunidad de la ONG Tucci? ¿Qué significa para ti dejar su institución y llegar a Mega para transmitir la oportunidad de la ONG Tucci? Fue un desafío entretenido. Yo trabajé 15 años en Chile y en China, así que hace mucho tiempo. A usted le gusta mucho la lectura y tiene mucho la música de la ciudad. ¿Cuál es el libro y el disco que va a buscar? ¡Chuda! ¡Qué difícil! Me gusta mucho leer y muy importante para uno cuando está estudiando y sobre todo para los que quieren ser periodistas leer mucho. Yo creo que no hay mejor secreto para que a uno le vaya bien en la vida que hacer lo que le guste. ¡Aplausos! El último aviso explicado, ¿ah? Que fue también por lo mismo de la ola de calor en un incendio, ¿cierto? En la película. Así que Matías, representándole a la escuela, Luis Carlos Martínez. Acá mismo nos va a contar acerca de... ¿Más y hablar adelante? En algunas partes, eh... Nos encontramos desde el campamento de la película donde se ha producido un incendio que ha afectado a más de 100 casas. Es que la mayoría quedan media agua. Se han quedado por los puestos. Además, también, cuando estaban con agua, se tuvieron que llamar a bomberos. Pero el problema fue que bomberos se tardó mucho en llegar. Y, eh... Ha conseguido, debido a esa plantanza, se ha conseguido la mayoría de las casas. Muy buenos días. Felicitaciones a todos los que han participado de este taller. Primero, a los que lo organizaron, a los niños, a los niños. A todos los que estuvieron, me imagino, pasando muy buenos momentos haciendo esto. Porque una de las cosas que tiene el periodismo es que es entretenido. Porque básicamente se trata de preguntar cosas, de conocer cosas, de saber cosas que antes no conocía. Pero, sobre todo, de trabajar en grupo. Eso es el periodismo. El periodismo, si uno trabajara solo, no podría funcionar. Necesita cámaras. Necesita gente preocupada del sonido. Necesita gente que haga una idea de qué se va a hacer en las notas. Necesita que todos den ideas para que salgan lo mejor posible. Entonces, así como el deporte o el fútbol, que es lo que yo más me dedico. Para que resulte, tiene que ser siempre en conjunto. Y lo que hemos visto en estas notas, ha sido justamente eso. Un trabajo de alta gente, de mucha gente, durante mucho tiempo. Así que los quiero felicitar por eso. Y quiero una enseñanza también, creo yo, para la vida de ustedes en la escuela, en el colegio. Las cosas tienen que hacerse en conjunto. Para que las cosas resulten. Para que la vida sea más linda, más agradable. Y para que se haga un mejor trabajo. Para que uno termine siendo un mejor alumno. Tiene que ver con la relación que uno establece con sus compañeros, con los profesores. Con toda la gente que está junto a uno. Así que, felicitaciones porque lo que acabamos de ver fue muy bonito. Muchas gracias a ustedes por haberlo hecho. Gracias por ver el video.